El exlíder de la extinta Unión Democrática de Cataluña, UDC, Josep Antoni Durán Lleida, ha afirmado este martes que si hay una declaración unilateral de independencia, tu y, lógicamente, habrá artículo 155 como mínimo, en alusión a la retirada del autogobierno por parte del gobierno central. Sigue al minuto toda la información sobre la crisis catalana en declaraciones a Antena 3, Durán ha indicado que tiene la sensación de que va a declararse la independencia unilateralmente, aunque ha considerado que buscarán alguna fórmula que la remita a que su cumplimiento sea a plazos. Durán ha hecho estas declaraciones cuando está previsto que es tarde, a las 18 horas, el presidente catalán, Carles Puigdemont, comparecerá en el Parlamento para hablar del 1 o con una eventual declaración de independencia encima de la mesa. En este contexto, Durán también ha reconocido que no es partidario de esa mediación que Puigdemont está ofreciendo al gobierno, ya que no hay nadie dispuesto a situar al mismo nivel una región a un estado. También ha comentado que no hay derecho que los responsables políticos dejen la calle en manos de entidades soberanistas, en alusión al papel que están jugando en el proceso la NC y Omnum Cultural, que han llamado a una manifestación frente a la par que de la Ciutadella en apoyo de una DUI. . . . . . .